Desayunando en el carro Unos waffles De claras de huevo Con proteína de chocolate Y mi cafecito por allá Con su pure Ay ya está Ya está el máster Dando su cátedra De belleza De armonía facial Sí mi amor Eso nada más Acá está también la otra máster Dando su cátedra de cabello Yo me vine a El test para el COVID Váyanse a hacer su test para el COVID A mí ya me hicieron 20 el día de hoy Cariños Me encontré un sillón ¿Quieren ver? Miren nomás Ay así si me gusta trabajar A ver mi amor ¿Ya te despertaste? El hombro ¿Te despertaste o qué mi amor? ¿Qué pasó de la rosita? A ver aquí venga Véame 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 Me maquillan Y me despierto en Talía Ay me toca estirar La pierna cañón Porque me jalé los músculos ayer bailando Aquí Aquí Pero vamos a estirar Sa 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 Goza 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 Ya estoy delirando chicos Pero mira Ay que rica la estirada Ustedes me maquillan Y me dejan ya en personaje ¿Ok? ¿Estás cansado? Este es mi hombre Este es el hombre Que me va a hacer brillar Es hora de ir a bed Buenas noches No me veas nunca Así mi amor De la rosa Me está dejando una cara Y Jenny ¿Qué me estás haciendo? El pelo Dios mío No me veas nunca 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 Ay, ya te caché No manches Ay, ya te caché No manches Ay